¡Cuál perdón, hermoso, despeguemos hoy la bandera de la cruz! ¡La verdad del Evangelio, el plazón, desnudado de Jesús! ¡Adelante, por delante, en voz de nuestro Salvador! ¡Nuestro Salvador nos da voz de paz, nuestro Rey! ¡Adelante, con valor! ¡Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús! ¡Como limpia del pecado amortal y le compra la salud! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! ¡S Salvador nos da voz de paz, nuestro Rey! ¡Adelante, con valor! ¡En el mundo proclamemos con ferno esta historia de la cruz! ¡Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! ¡S Salvador nos da voz de paz, nuestro Rey! ¡Adelante, con valor! ¡En el cielo nuestro cántico será! ¡Alabanzas a Jesús! ¡Nuestro corazón al libre gozará de amor y gratitud! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! ¡S Salvador nos da voz de paz, nuestro Rey! ¡Adelante, con valor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!